Es que el mueble es muy pequeño Mira, te fijas en la punta del agua Esas son las playitas Esas vienen vía internet Nadie viene para acá Porque están en problemas Los vecinos están en problemas Por eso no te dejan venir Ni el mueble Vienes el mueble y vienes nomás a ver No meterte a bañar ni nada, nomás a verlas A mí no me gusta pasarme la llanza buena Porque son puro pedo Y aparte que a mí me encantan A ver qué dice Robles No dice Robles, puede perder los canes Por favor, la mía ha perdido Yo te hablo Andale Ok Bye Mira Aquellas son las playitas Todo aquello Esas son Lo malo es que si están lejos para entrar a pie Está lejos Pero mira, esas son Allá Todo aquello son las playitas Llegamos Vamos 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 Unos Unos Vamos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!